Dígame Usted Dígame Usted Dígame Usted Un caso sumamente engorroso, sumamente preocupante, se recuerda que nuestra nación, nuestro estado se conforma de tres poderes básicos. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. que es el poder legislativo, son las dos cámaras, la composición integrada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, que son las personas por las cuales nosotros votamos como ciudadanos en las elecciones que ahora precisamente el 5 de julio se han de llevar a cabo las presidenciales y las congresuales para que nosotros podamos votar por un nuevo presidente, una vicepresidenta o vicepresidente al igual que nuevos diputados y también senadores. Imagínense cuando una persona que es legislador da para violar flagrantemente la ley cuando es un sinvergüenza, un desvergonzado, un delictuoso que lo convierte en un delincuente da para violar la ley, no le importa la ley 6400 como la ley también esta de los ayuntamientos y otras tantas leyes, pero sobre todo que viola señoras y señores la confianza depositada por un pueblo en su persona que le paga para que haga leyes que defiendan justamente a sus demarcaciones es el caso de Edwin Mejía. ¿Quién es Edwin Mejía? Es una persona dedicada a distintos negocios, vinculado incluso a la promoción de cosas que no son las mejores tildadas incluso por la Biblia como vicios. Estoy hablando de las bancas de apuestas, hemos investigado su turbio pasado, lo problemático, lo prepotente. Anda regando que él está apadrinado por el senador de la provincia de La Vega, que es Euclides Sánchez, quien ha desmentido el apoyo y todo lo contrario. Óyase bien sobre esta situación que vamos a ampliar justamente en esta emisión de, digamos usted, acá en el canal de los campeones. Euclides Sánchez dice claramente que si tiene que llegar, que de hecho ha dado instrucciones, ha pedido al ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, otro irresponsable, que tome las cartas en este asunto del gran desmonte del delito medioambiental cometido por Edwin, óyase bien, Edwin Mejía, candidato a diputado allá en La Vega, en Arabacoa, por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo entiendo que ya se ha puesto en una evidencia tal. Nosotros, usted dirá que yo estoy politizando el caso y cómo no lo voy a politizar si es un político que está aspirando a un cargo al cual debe llegar por la votación. ¿Quién va a votar por una persona que se burla del...? Óyase bien, ¿qué tiene Arabacoa que ofrecer? Su naturaleza, sus jardines, sus flores, su clima, sus personas, su trabajo, sus productos, que dependen justamente del equilibrio medioambiental, del equilibrio ecológico. Y este señor que está aspirando a ser diputado, imagínense si llega a ser diputado, ¿quién va a votar por un sinvergüenza que no respeta ni siquiera los árboles en las márgenes de los ríos? El asunto es que puso una retroexcavadora gigantesca la semana pasada de la empresa de los hermanos Tavares, que también deberían ser sometidos a la justicia por violación a la ley 6400. Nos preguntamos por qué a estas alturas del juego el señor Gregorio Núñez no ha procedido a, a simple y sencillamente apresarlos, tanto a Edo y Mejía como responsable, al ingeniero, que se autorresponsabilizó de la obra y a la compañía de los hermanos Tavares, que se atrevieron a meterse ahí sin el correspondiente, bueno, pues permiso, o los correspondientes permisos, la carta de no objeción del ayuntamiento, que no existe y lo cual ha sido confirmado, al igual que tampoco tiene permiso de medioambiente. El asunto, señoras y señores, es que se ha realizado un delito medioambiental en la zona pedregal, donde se va a construir supuestamente algún día, en algún momento, el estadio de fútbol de Jarabacoa. Hemos investigado a fondo, nosotros tenemos que escuchar todas las versiones, estos terrenos originalmente eran los terrenos que pertenecían al señor Celso Thompson, ya fallecido, que en paz descanse, que era en aquel entonces cuando estaba vivo, el gerente general de Codetel, la compañía dominicana de teléfonos, antes de que fuera claro. Celso Thompson, que era casado con Elinor, que era la tía Eli, en los programas infantiles de la televisión. De ahí pasaron, ellos pusieron a administrar esto al señor Tabito. Sí, Tabito, el apellido lo tengo por acá, ahora no lo recuerdo, lo voy a buscar, porque tengo que ser lo más exacto posible cuando estoy manejando informaciones. Tabito Rivas, aquí tengo el nombre. Tabito Rivas es la persona puesta a administrar esos terrenos para negocios, para proyectos, pero el asunto es que el caso este no tiene que ver con Tabito, sino como colindante y como afectado, porque parte de su terreno o de los terrenos que él está para administrar han sido afectados en la zona donde están esos lagos. El asunto es que esta situación sigue adelante, sale Edwin Mejía diciendo que tiene los permisos, hablando de que son unos mezquinos y que es politiquería barata. No señor, usted está cometiendo un delito y no nos explicamos por qué a estas alturas del juego el señor Gregorio Núñez, que es el director local del Ministerio de Medio Ambiente, no lo ha apresado porque cuando es un hijo de Manchepa que está podando los árboles en su jardín, de una vez se lo llevan preso y no entendemos por qué esto ha permanecido impugno. Vamos a ver estas imágenes, en qué va esta situación, en qué va este caso. Aquí fue donde Erwin quitó el muro, se está haciendo, vean. La propiedad que está detenida es la propiedad que está detenida, donde está el lago y la mina, porque ahí el trabajo que se está haciendo es frenando el desplazamiento, el deslizamiento de tierra que se está derrumbando. Y para evitar que siga derrumbándose, están haciendo unos talud, como ustedes pueden ir y grabar eso ahí para que ustedes se den cuenta, pero el pueblo sabe, yo toda la vida he sido un defensor del medio ambiente, sería imposible que yo me meta a Río y que haga ningún trabajo. Además, eso es un proyecto del Estado Dominicano donde se construirá el estadio de fútbol para Jarabacoa. Y se le autorizó a través del medio ambiente que movilizaran para frenar con unos gaviones el desplazamiento de tierra que no se siguiera derrumbando por las lluvias pasadas que hubo aquí en Jarabacoa. Para usted trabajar en esos deslizamientos, como se pueden ver, ¿ustedes tienen la aprobación del medio ambiente de la oficina municipal? Sí. Tuvimos aquí la visita del director provincial de La Vega. ¿Cuál es su nombre? ¿El nombre lo recuerda? Ahora mismo el director provincial. Y el director del medio ambiente de aquí, Gregorio, estuvieron por aquí en el día de ayer. Hicieron la visita nuevamente para darnos las recomendaciones necesarias para el deslizamiento que se están viendo que hubieron en la otra parte para poder tomar la mejor decisión y remediar lo más pronto posible para que no siga provocando deslizamiento. Ahí han podido ver cómo ha evolucionado, hasta dónde llega la magnitud de este delito, hasta dónde llega la desvergüenza de Edwin Mejía. Se atreve a decir que él está incluso realizando los trabajos. Oye, se bien, él está diciendo ahí prácticamente que es el contratista de la obra del estadio de fútbol en Jarabacoa, lo cual es absolutamente incierto. Vamos a ver de nuevo cómo dice él que definitivamente está trabajando sobre esa obra. Vamos a ver. Nosotros estamos trabajando en la construcción del estadio de fútbol para Jarabacoa. Dígame usted. Nosotros estamos trabajando en la construcción del estadio de fútbol para Jarabacoa. Ahí está claro. Son sus propias palabras diciendo que él está trabajando para esa obra. Primeramente, hemos consultado sobre lo que dice él. Ahora lo vamos a ver. Vamos ahora a ver lo que dice él sobre tener los permisos para que vayamos por parte. ¿Qué dice Edwin Mejía sobre la posesión de supuestos permisos para realizar un desmonte al lado del río Bayuate? Adelante. Esos equipos que se veían ahí moviendo tierra, ¿tienen permiso, aprobación? Tienen la autorización de frenar el deslizamiento de tierra, ¿de quién es el medio ambiente? Tienen la autorización. Vino el técnico de La Vega y vino el técnico de Jarabacoa. Nunca estuvieron en el río, eso es mentira. Él dice claramente que cuentan con los permisos. Pero vamos a ver qué dice el doctor Carlos José Sánchez, que es el ilustre alcalde saliente ahora de allá de Jarabacoa. ¿Qué dice el alcalde cuando nosotros le preguntamos sobre si Edwin Mejía cuenta con permisos para realizar esa tala allá en Pedregal, al lado del río Bayuate? Con respecto a la primera pregunta que tú me haces, si tiene o no tiene permiso ese proyecto que se está levantando ahí a orillas del río Bayuato, quiero decirte que ese proyecto no tiene permiso del Ayuntamiento Municipal. El Ayuntamiento Municipal es que faculta y regula el uso de sueldo. La ley 176-07 nos faculta para eso. Entonces, nosotros somos los primeros que tenemos que tener y dar una carta de no objeción. Y en ningún momento se le ha dado a ese proyecto. Así que de aquí no se ha emitido ninguna carta y por eso medio ambiente, ni turismo, ni la pública tampoco pueden dar hasta que el Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa no emita ese permiso correspondiente. Más claro, ni el agua. No tiene los permisos, pero tampoco los tiene de medio ambiente, tal y como certificó el pasado viernes en la noche, por medio de chat, el señor Gregorio Reyes. Entonces, aquí en, óyase bien, el Ministerio de Medio Ambiente le prohibió que se manifestara a través de los medios. ¿Acaso están comenzando también a tapar este caso de impunidad desde el Ministerio de Medio Ambiente? Ángel Esteves, el ministro, le prohibieron. Óyase, este señor, Gregorio Núñez, es un hombre muy serio de acuerdo a todo lo que he preguntado. Y sin embargo, le prohibieron que se manifestara y que dijera que no están los permisos. Pero él lo dijo claramente de manera responsable. Pero, dice entonces Edu y Mejía que él está realizando los trabajos del play, del estadio de fútbol. En medio de la pandemia hay un contrato. Atención, el ministro de Deportes. ¿Y cómo es posible que usted diga que está siendo un contratista del Estado en medio de una pandemia, en medio de una emergencia nacional, que no es una obra prioritaria? Usted mismo fue que lo dijo, Edu y Mejía. Pero, ¿qué tiene que decir el doctor Carlos José Sánchez, alcalde de Jarabacoa, sobre la realidad o falsedad de que exista permiso para realizar la obra del estadio de fútbol? Con respecto a la segunda pregunta que me hace, que si el estadio de fútbol tiene permiso o no para ser construido, tampoco, si el estadio de fútbol es que estuvieran construyendo, tampoco tiene permiso. No lo están construyendo, pero si fuera el estadio de fútbol, tampoco tiene permiso del ayuntamiento. Y no importa que sea el Estado o quien sea, sea un contratista independiente, tiene que presentar la documentación necesaria y requerida por el ayuntamiento municipal para poder tener una carta de no objeción de este ayuntamiento y poder iniciar las construcciones. Y en ningún momento el ayuntamiento ha emitido esa carta de no objeción. Señores, el afectado, después de que habíamos visto todas estas declaraciones, el afectado directo viene siendo entonces el colindante, que fue quien le vendió parte de esos terrenos a Edwin. Ya ustedes vieron incluso en las imágenes primarias que él lo que está promoviendo es un proyecto habitacional de construcción ahí, llamado Los Lagos. No es ninguna zona de gaviones, no es ninguna obra a favor del Estado, lo que está es adecuando calles para vender solares. Pero, ¿qué dice Tabito Rivas al respecto? Vino una comisión de medio ambiente, conjunto con Gregorio Núñez. Yo creo que habían cuatro o cinco personas aquí, que vino una comisión, porque él solicitó, en mi persona, él solicitó entrar a esa cantarilla ahí, el ingeniero ese, que ustedes ven que está hablando. Entrar a esa cantarilla ahí, para que el agua del lago saliera por debajo de la cantarilla, para luego esta calle, que ustedes ven aquí, esta calle, desfogar el agua hacia el río. Porque por aquí viene mucha agua. Si usted puede ver, esta calle la prepararon para afaltarla. Y mire cómo la oyó toda la calle. Entonces, él va a tener que contestar al medio ambiente, porque aquí hay un daño hecho. Que si aquí llueve hoy, ese lago se echa a perder todo. Porque eso, para esa agua salir de ahí, tendría que subir cinco metros para arriba el lago. Visto todo esto, amables televidentes, queda en mano de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente apresar de manera inmediata al señor Edwin, candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana en Jarabacoa. Edwin Mejía debe ser apresado por violación a la ley 6400. Y también aquellos que realizaron este desmonte a orillas del río Baiguate, de la compañía de los hermanos Tavares. Y todo aquel que sea corresponsable de este delito. Óyase bien, Ángeles Tevez, Ministro de Medio Ambiente. ¿Acaso va usted a sumar este nuevo escándalo protagonizado por Edwin Mejía en Jarabacoa? Este daño a la naturaleza como parte de todas estas vagabunderías, todos estos delitos de esta corrupción que queda impune en los gobiernos de Dadino Medina Sánchez. Ahí está toda la información. Ustedes decidirán qué harán en las urnas con este señor. Desde aquí, yo aprovecho para despedirme de ustedes, ya que el tiempo está encima de nosotros. Les invitamos como de costumbre a permanecer en sintonía con nuestro canal, con toda nuestra programación, a ofrecer sus opiniones en las secciones de comentarios de nuestros canales de YouTube. Gracias de corazón por acompañarme. Desde aquí, deseo lo mejor de lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Este servidor desea que, donde quiera que estén y a donde vayan, Dios les acompañe. Amigos y amigas, hasta siempre. Dígame, 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 dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Poca los Benoaa que te pone en el aire en Luna TV. Dígame usted.